¿Qué tal? Les saluda Rosy Martel y estas son las noticias más importantes de este viernes 16 de octubre del 2020. Número 5 El Comité Judicial del Senado fijó la fecha para votar por la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. Según la agenda, el panel se reunirá el próximo 22 de octubre para definir la posible inclusión o no de la magistrada a la lista de jueces. Número 4 El líder de la mayoría del Senado rechazó la propuesta del presidente Trump para el nuevo paquete de alivio económico que rondaba entre 1.8 y 2.2 millones de millones de dólares. Número 3 Cerca de los 8 millones de casos, el país experimenta un repunte de contagiados por COVID-19 en el Medio Oeste y ciudades del Este, siendo los primeros 15 días del mes de octubre la temporada con más registros de nuevos infectados por coronavirus. Número 2 A solicitud de la Administración de Control de Drogas, detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, al exministro de Defensa del expresidente Peña Nieto y general retirado de las Fuerzas Armadas, Salvador Cienfuegos, por su presunta relación con cárteles del narcotráfico y corrupción. Y la número 1 Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron por separado en foros simultáneos a solo tres semanas para las elecciones, marcando claramente sus diferencias. Ahora sí, usted está muy bien informado. No olvide ver más noticias en los noticieros de Estrella TV. Gracias por ver el video.